En la vida existen personas que, por una u otra razón, nos inspiran. Esos influencers, a los que hemos seguido desde siempre. Que nos enseñan que lo que somos es nuestra mayor inspiración. Que están orgullosos de dónde vienen y tienen muy claro a dónde van. Personas que nos inspiran a trabajar por los demás. Por nuestra familia y por nuestra comunidad. Personas como tú. En Unilever, tú nos inspiras a impulsar cambio.